de noviembre. A continuación tenemos a uno de los ponentes de esta denuncia, el representante Juan Fernando Espinal, que ya está conectado con nosotros. Representantes, un gusto tenerlo con nosotros aquí en DNews para que le cuente a los televidentes de América Latina cómo fue su denuncia. Bienvenido. Estefanía, muy buenas tardes, un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen en este momento por DNews. Un abrazo fraterno desde Colombia y así es. El día de ayer nosotros radicamos ante la Fiscalía General Nación en compañía de la senadora Paola Holguín, denuncia en contra del ministro de Hacienda por el presunto delito de peculado culposo. Recordemos que el 24 de noviembre todos los colombianos fuimos sorprendidos ante el anuncio de que posiblemente había cometido un error el ministerio de Hacienda con la transferencia de pagos hasta por tres veces donde estaba en juego aproximadamente un millón de pesos. Días posteriores el ministro de Hacienda anunció que ya los recursos habían sido recuperados y extrañamente el día de ayer anuncia que faltaban por recaudar cuarenta y cinco mil millones de pesos. Ante un error como este yo creería que el ministro de Hacienda debería haber renunciado. Este gobierno sigue demostrando que es un gobierno de improvisación, un gobierno que está cometiendo errores poniendo en riesgo la institucionalidad, además porque los funcionarios públicos de acuerdo a la constitución y a la ley somos sancionados por omisión o por extralimisión, extralimitación, perdón, de funciones. Y acá vemos cómo se pudo haber incurrido en un presunto delito y por estas razones nosotros hemos denunciado al ministro de Hacienda ante el ente investigador que la Fiscalía General de la Nación. Representante, yo le voy a hacer una pregunta en lenguaje corriente colombiano. ¿Esa plática se perdió o no se perdió? Bueno, lo primero es que esperemos que no. En Colombia los ciudadanos son y honrados. Ahora bien, el primer punto es que la reversión permitió seguramente recuperar una suma importante de recursos. Cuando se llegan a diferentes cuentas y ya no habían recursos, en las cuentas bancarias, en las cuentas bancarias, pues no se podría realizar la reversión, que es una transferencia automática. Ahora bien, la respuesta de las personas que seguro los recursos se fueron para créditos, para compras, en fin, pues tendrán una explicación. Lo que está diciendo el gobierno es que posiblemente en la nómina de diciembre les van a descontar estos recursos. Yo creo que no sería justo, creo que es importante que el gobierno busque una fórmula o una negociación con los funcionarios a los que se les transfirió, se le transfirió hasta dos o tres veces el pago en la en la nómina. Algunos seguramente de manera voluntaria regresarían los recursos, otros de pronto, si un crédito puede ser un caso hipotético, le coge el recurso que entró a la cuenta de ahorros, pues no podría pagar las consecuencias. ¿Cómo se hace transferencia entonces entre el gobierno, el banco o el deudor en este en este caso? Creo que el gobierno nacional pues tendrá que sumar las consecuencias, asumir obviamente las consecuencias desde el punto de vista jurídico y también le hacemos un llamado a todos los funcionarios que recibieron los recursos para que de manera voluntaria regresen al gobierno nacional, al Ministerio de Hacienda, lo que percibieron de más de la nómina, porque además son recursos públicos, son los recursos de todos los colombianos. Perfecto, Juan Fernando Espina, nos queda clarísimo, vamos a seguir con la lupa puesta en este tema, muchas gracias por su tiempo y feliz martes. Estefanía, un abrazo muy grande y saludos a todas las personas que nos siguen por niños en esta tarde. Un abrazo.